¿Qué es el club de leones? ¿Cómo finaliza el año? ¿Positivo todo? No, muy positivo, gracias a la comunidad que siempre colabora. Ahora el día 16 hacemos el cierre definitivo de todas las actividades de la biblioteca y el 20 estamos entregando lo que es la canasta navidad que viene ya hace 14 años haciendo la biblioteca, así que por suerte la gente va colaborando con juguetes, ropa y calzado acá en la biblioteca. Se ha colaborado también con muchos libros, ¿no material? Sí, muchos libros, la gente todos los años nos dona libros, fin de año, mitad de año, todo el año estamos recibiendo donaciones, dependemos exclusivamente de la comunidad de Río Gallegos y de dos o tres comerciantes importantes que siempre colaboran con las actividades de la biblioteca. ¿Qué estaría siendo falta como para completar un poquito la biblioteca? No, o sea, lo que podría acercar la gente sería pan dulce, budín, garrapiña y turrón para ser entregado el 20 de diciembre a las 14 horas acá a la familia. El año pasado entregamos casi 488 bolsones a familia, así que bueno, este año ya te digo, dos comerciantes muy importantes van a colaborar con nuestra campaña y bueno, la gente siempre se acerca. Bien, en cuanto al tema del personal y de la biblioteca, ¿qué cantidad hay? Bueno, tenemos siete docentes y dos empleados administrativos, que son distintos talleres más los maestros de apoyo escolar. Bueno, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Recordamos también los números de telefónico que se pueda comunicar a la gente. Bueno, el número sería 1560-0762 o 457-191. El horario de la biblioteca de lunes a viernes de 13 a 21 horas y sábado de 14 a 20 horas. ¿Y en la calle Castanino? Castanino, 1754.